de esta gran bailarina que es Virginie de Diez y vamos a ver si se contagia Gemma Mengual, ahí tienen a la española que es la última participante en esta final del solo de este gran ambiente que ha dejado Virginie de Diez Gemma Mengual que sale con la tercera mejor nota y que puede alcanzar su segunda medalla en estos campeonatos del mundo, ahí tienen la delegación española los nadadores de water polo de natación y de saltos que han venido a ver a Gemma que nos va a interpretar Salomé Salomé de Carlos Saura, música de Roque Baños y atención a sus movimientos artísticos y a esos brazos espectaculares y dramáticos que tiene Gemma ahí está demostrando su altura también en un elemento muy difícil las piernas fantásticas fíjense como expresa con esos empeines 35 segundos de dificultad con elementos muy controlados fíjense como controla y como interpreta sobre todo como interpreta y todavía no ha sacado sus brazos que lo mejor ahí está junto con Virginie de Die es la nadadora más expresiva y la que mejor interpreta de todo el mundo segura también muy difíciles esas piernas ahí la vemos trabajar dentro del agua aprovecha con esa salida de frente para descansar y vuelve de nuevo a la acción y la que más Ha sido sensacional, se quejido, que sentido, como interpreta Gemma Mengual. Y ahí también está demostrando que tiene una extraordinaria técnica la española. Ahí vamos a sustituir a buzones continuos, aprovechando esta música más rítmica, más dinámica, con ese toque oriental. Está ahí acabando. Pues ahí estaba, lo han dado muy bien, como siempre, Gemma Mengual. Ahí tenemos a Nata Rez, a Elizabeth Price, las dos entrenadoras españolas, felicitando y alabando el trabajo de Gemma, que está haciendo una verdadera maratón en estos campeonatos del mundo, porque está participando en todas las rutinas. Sensacional esa altura, ese rocket espagat, que ha terminado con las piernas cruzadas. Tiene unas piernas también fantásticas, Gemma. Ha enseñado prácticamente todo el cuerpo. Un ejercicio de muchísima dificultad y además con esa expresividad única y con esos brazos dramáticos. Si Virginie es dulce expresando, Gemma es probablemente la mejor cuando se trata de representar movimientos fuertes y acciones dramáticas. Está contenta Gemma, vamos a ver si le vale para la medalla de bronce, yo creo que sí. Está Nata Rez ahí, tomando aliento. Y vamos a ver las notas. El público aplaude el trabajo de Gemma Mengual, que yo creo que va a recibir su segunda medalla. Va a salir de estos campeonatos probablemente como la nadadora más laureada, porque es la única que está participando en todas las rutinas, en los técnicos y en los libres. 9,8 en el mérito técnico. Sensacional. Yo creo que es la primera vez que Gemma Mengual recibe un 9,8 de todos los jueces en el mérito técnico. Porque hemos visto hasta 9,5, 9,6. Y 9,9 y 9,8. La mejor puntuación de la historia para Gemma Mengual, medalla de bronce. 97,417. Por fin, por fin, tiene Gemma la puntuación que se merece. Ay, Nata Rez yo creo que está llorando de alegría. Por fin España es reconocida internacionalmente. Y este ejercicio está Salomé de Gemma Mengual. Ha tenido las notas que se merecían, esos 9,8 y 9,9 que tanto se le resisten, tanto a Gemma como al resto de las nadadoras españolas.